Hola que tal amigos, aquí Rockerbox en un nuevo video para el canal, estamos aquí de nuevo en novedades de SuperSVPS del 10 de febrero del 2019, así que empecemos. Nos sale Saunter y nos dice Saunter aquí y con buenas noticias para variar, hemos logrado juntar más de 95 mil monedas con el mini evento de pizzas y snacks y compraremos la tienda de ropa. Regresa el 16 de febrero, estaré organizando una fiesta estilo Hollywood, por lo tanto los famosos no pueden faltar. ¿Has escuchado hablar de la Penguin Band? Por ahora asegúrate de echar un vistazo al nuevo catálogo de moda, ir en búsqueda del nuevo ping con tus amigos y enviarle una nueva postal como agradecimiento. Vale, entonces empecemos, vayamos a la tienda de ropa. Vale, vale, veamos el catálogo nuevo del de febrero del 2019. Vale, veamos. Aquí está, fiesta de Hollywood, luz, cámara, acción. Bueno, ok, mucha ropa. Genial. Sí, sí, sí. Aquí hay más. Genial, genial. Aquí hay un fondo. Sí, está muy genial. Aquí también actualizaron tendencias. Cada dos meses lo actualizan y hoy llegó el día. Así que bueno, hay ropa aquí. Y está genial, esto de ahí. Y el 6 de abril habrá más. Bueno, vayamos a ver, a buscar el ping. El ping se localiza en la sala de calderas. Y es este. Ping de estampado fantasmal. Vayamos a ver el diario. Doc vendió su tienda. Próximos eventos. Fantasmas en la ropa. Soundtel responde. Edición número 35. Prepárate para brillar. Un nuevo centro comercial. Doc vendió su tienda de ropa. Soundtel responde. Herbert, el oso polar. Por una reportera de rumores. ¿Alguna vez escuchaste de Herbert el oso polar? Oh. Bueno, yo no mucho. Solo conozco que él fue el creador de Herbert Style. Una épica melodía de hace algunos años. Protagonizada por él mismo. Todo aquel que crea una canción tan pegadiza debe tener un corazón de oro. Loces, cámara, Hollywood. Las novedades de febrero. Super catálogo de moda. Nuevo ping. El 13 de febrero estará disponible en la isla el mini evento de San Valentín. El 16 de febrero estará disponible luces, cámara, Hollywood. Organizado por Soundtel. Y también el 16 de febrero estará disponible en el catálogo de Movesiglub. Edición. Febrero de 2019. Aquí nos dice. Sea una estrella. Los 6 de tosión abrirán su puerta el 16 de febrero. Bueno. Y bueno. Creo que. Pues. Eso sería. Pues. Todo. También. Agregaron. Actualizaron las postales. Pues. Por ejemplo. A este chico. Tunis17. Bueno. Hay diferentes. Como esta. Lo cual. En el mini evento de San Valentín. Te esperan en el muelle para entrevistarte. Y bueno. Entre otras más. Están geniales las postales. Y bueno. El evento de los 60 terminó. Y pues. Eso sería todo amigos. Nos veremos el 16 de febrero. Para. La fiesta de Hollywood. Bueno. Pero tal vez nos veamos antes. Para. El mini evento de San Valentín. Que seguro que estará genial. Así que. Nos vemos amigos. Bye bye.